Y esta última noticia nos la trae Dex, contanos. Murió en La Pampa a pesar de todo, seguimos en pandemia. Murió el intendente de Realicó en la provincia de La Pampa. Había sido internado hace algunos días con COVID-19 y la noticia del último minuto es que falleció, que perdió la vida. Estamos en comunicación con un colega de La Pampa. Con Juan Esteban Mujica. Juan Esteban Mujica. ¿Nos escuchás, Juan? Sí, perfectamente. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes para ustedes. Bueno, contanos qué es lo que sucedió, porque las últimas novedades que teníamos del intendente de Realicó era que lo habían operado y que había salido bien la operación. Sabemos que él tenía problemas cardíacos. Contanos qué sucedió. Sí, exactamente. Bueno, lamentablemente la información nos lleva al norte de la provincia, en donde el intendente José Álvarez, que tenía ya una afección cardíaca de base, lamentablemente con la llegada del COVID, y a pesar de los esfuerzos, primero fue trasladado a la ciudad de General Pico, importante ciudad del norte provincial, luego al hospital de mayor complejidad que tiene la provincia, que está en la ciudad de Santa Rosa, donde fue intervenido. Su estado lamentablemente se agravó por la situación COVID y falleció hace minutos. Ahora, Juan Esteban, evidentemente sus antecedentes lo complicaron, lo toman como que falleció por COVID. La información oficial da cuenta de que la base de la enfermedad se agravó por el COVID. Lamentablemente el virus, donde te encuentras con algún tipo de patología previa, hace estragos y esto fue lo que sucedió con el intendente de Realicó. Yo te contaba recién que sabíamos que lo habían operado, creo que del corazón, el ingreso al hospital, ¿fue por COVID o él se habría agarrado el COVID durante la operación en el hospital? No, el diagnóstico de COVID fue previo. Lo que pasa que cuando ingresó, lógicamente en el hospital hacen un chequeo general y bueno, se detectó que la enfermedad aparentemente de base estaba bastante complicada y a partir de ahí se desencadenó todo. ¿De qué edad estamos hablando, Juan? ¿Qué edad tenía? Desconozco ese dato. No lo tengo presente y no lo he podido chequear en las informaciones que vienen saliendo, así que lamentablemente no te puedo brindar esa información. ¿Y un intendente de muchos años de ahí o que era, digamos, bastante nuevo en lo que es el cargo de intendencia, en ese cargo político? Bueno, José, doctor, es una persona muy reconocida, un intendente que logró nuevamente una intendencia para el Prejupa. Exacto. Bueno, fue muy criticado con el comienzo de la pandemia por los controles que venía imponiendo, sobre todo con los transportistas. Bueno, luego se amoldó un poquito a la situación, al desconocimiento general que teníamos todos y bueno, el desencadenante de hoy es realmente triste para el pueblo pampeano. Juan, ya que estamos, la última pregunta para vos. ¿Cómo está el tema COVID en La Pampa? ¿Los números generales de la provincia? Bueno, te cuento que hay 821 casos activos, hay 5.151 casos positivos, hay 4.259 recuperados. En la actualidad hay 49 pacientes internados, 5.534 personas aisladas, 23.688 personas que son notificadas con hisopado y 72 personas fallecidas. El número lamentablemente aumentó hace algunos minutos nada más. Dentro de ese contexto, nosotros estamos en la localidad de Cateriló, que fue el primer caso de COVID dentro de la provincia de La Pampa. En nuestra localidad tenemos 75 casos confirmados, 33 positivos activos, 42 recuperados y 2 hisopados. Estos números que estás dando son totales de todo el año, ¿no? Sí, sí, sí. La actualidad que yo te brindé de Caterilóis al día sábado, lo que te di a nivel general de la provincia, sí, desde el comienzo de todo esto, la última actualización fue el día de ayer, 23 de noviembre a la hora 19, con 53 nuevos positivos. Sí. La ciudad de mayor cantidad de positivos es Santa Rosa, con 423 personas y General Pico con 119. Sí, sí, sí.